muy buenas a todos dragonboleros espero que estén muy bien y este es el segundo vídeo de hablemos de espero que sea más corto que el primero pero ya vamos viendo sobre la marcha que sale no bueno el tema de hoy es no sé todavía no le pongo un título pero es sobre la película de dragon ball super que va a salir en diciembre o en enero para nosotros acá en latinoamérica y es dragon ball super broly así es el nombre de la película para los que no sabían es broly se llama la película y bueno para empezar ya tenemos un teaser y un trailer de la película que bueno el teaser da lo mismo es una poronga es muy corto así que vamos por él por el trailer que es lo más importante visto el trailer en lo que es apartado gráfico y en los diseños animación y todo se ve fantástico creo que va a ser de las mejores cosas que tenemos actualmente de dragon ball en mucho tiempo aunque yo la verdad siempre estuve bastante a gusto con dragon ball super nunca me molestaron eso que mucha gente ve vídeos de personas que analizan la animación dice o tiene muchos brillos es horrible la verdad que a mí no me afectaban para nada es más dragon ball gt tenía unos brillos o highlights como se dice en inglés que eran totalmente blancos me resaltaba bastante pero no me molestaba más me gustaron mucho cuando los vi de chico en dragon ball gt me parecieron como algo que habían agregado que era bastante interesante en sí no ser algo que se le agregaba a los diseños que me gustó el problema con la animación es que ya sabemos que no es 100% animación 2d sino que va a tener parte de animación cgi y eso hace que mi mi expectativa anterior al tráiler de sobre que esta película iba a ser la mejor en lo que es dibujos de dragon ball se fuera por todo por los caños porque ya que tenga cgi me la baja bastante no sé si son de argentina si no son de argentina cuando la expresión me la baja bastante es como que ya no sé es como que ya no 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 pino lo mismo sobre sobre la película ya no no la tengo en un 10 de 10 la tengo en un 8 de 10 por ejemplo así que sigo posicionando a películas como el ataque del dragón o la la fusión de goku y vegeta como las mejores películas en lo que dibujos estamos se refiere más allá de eso me encanta todo lo visto en 2d con el agregado de yuja takahashi naoki tate rio nishi todos los animadores que pudimos ver en el tráiler se nota que el desempeño que pusieron es fantástico el trabajo de las líneas que ya no es una línea básica sino que ahora presenta como no sé si decir grumosidades sino como que de fases de pintura tal como pasaba en los dibujos de los 90 que es algo que le da como más un estilo de pintado a mano que hoy ya en día ya no se pintan a mano pero en la época donde se pintaba dragon ball z estos errores de pintura sobre las líneas ocurría y les daba como no sé como un estilo más distintivo pero en sí como como dije el tema es el cgi ya voy bastante no voy tan entusiasmado no voy a ir mejor dicho tan entusiasmado de la película por ese problema es que el cgi no no me gusta para nada es algo que ya pasó en las dos primeras películas de dragon ball es que fueron de dragon ball z la batalla de los dioses y la resurrección de freezer en donde el cgi se ve horrible y lo peor de todo que encima el director de arte en cgi es el mismo si no me equivoco que el de la resurrección de freezer así que la verdad que no me no me da tanta seguridad y lo lo que más también me choca es saber que si nos mostraron una escena tan básica en el tráiler como es dos personajes chocando con puños o de un golpe no sabemos si un puño básicamente una escena que en zeta en ball en super en gt es algo recontra común siempre pasó y siempre se animó en 2d y quedaba fantástico y para que la hagan en 3d en esta en esta película me hace cuestionar la cantidad de cgi que vamos a tener en la película cuántas escenas así va a haber no lo sé espero que sean menos de las que pienso bueno para terminar con el tema de este ya de lo que viene a ser la animación creo que la película va a ser interesante pero solamente espero ir al cine ver un espectáculo un espectáculo de de un despliegue de todos los mejores animadores de toei freelance o lo que sea en la gran pantalla ahora con el tema de historia de la película el trailer ya nos deja bastante orientados en lo que vamos a ver en la película ya en varias escenas lo remarcan bastante bien tenemos esos textos que dice vegeta contra broly freezer contra broly goku contra broly broly contra broly para contra broly tipo tiene o sea remarcan demasiado es un chiste no es solamente goku vegeta y freezer pero tienen como eso de remarcarte las peleas que vas que vamos a ver y como dando a entender el contenido de la de la de la de la trama es pelea contra broly todos van a ser contra broly y y no entiendo el rehuso de freezer nuevamente como un aliado ya no logro en acostumbrarme porque tenemos personajes como gohan pícoro que pese a ser pelotudos y que no tengan la capacidad de pelear podrían agarrar y hacerlos más útiles no no como en la resurrección de que de freezer que solamente funcionaron para funcionaron para para luchar contra los soldados de freezer y que en la verdad que más de eso no hicieron y bueno no ya no irme de tema pero básicamente el trailer que cuando dice que es goku versus broly vegeta versus broly freezer versus broly más de eso no hay ningún otro texto ni nada que no ni siquiera lo visto en las imágenes de la película no hay otro otra pista para que sepamos de qué va a tratar la película me da la sensación de que la trama de esta película de broly va a ser menor a la que teníamos en la primera que ya era bastante simple obviamente pero para tener otra trama simple de broly ya teníamos esa o teníamos la segunda que era más simple todavía no sé no sé así que yo si les tuviera que dar una predicción o una o la trama de que iba a tratar la película es bastante fácil más o menos imaginársela y solamente con las imágenes y los pequeños textos que no que nos dieron yo le voy a dar mi mi pobre predicción que sería que paragas y broly sobrevivieron a la expresión del planeta bellita y ahí en este momento aprovecha se aprovechan estos momentos de flashbacks para mostrarnos el momento de que goku y bardak se despiden o sea lo que lo que viene de dragon ball minus dragon ball minus eso de que goku pone la mano en el vidrio de la de la cápsula saiyajin y bardak se despide y bla 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 y después pasamos ya el tiempo presente que sería que paragas se reúne con freezer y le propone un trato que es ayudarlo con broly a derrotar a goku y vegeta porque obviamente goku y vegeta son los únicos que pueden que impiden que freezer domine el universo y bla bla bueno freezer acepta y van a la tierra porque si el lugar este de hielo de los glaciares es la tierra no es otro planeta eso fue algo bastante decepcionante yo esperaba que fuera un planeta de hielo o algo así pero no es más pudieron haber hecho que éste sea el planeta así siendo muy imaginativo el planeta de freezer porque freezer tiene nombre con frío cooler y king call supongo que el planeta sería de hielo pero no esto es la tierra si hay que no sé no había lugar para estacionar en el desierto de vuelta y freezer tuvo que ir a aparcar oa estacionar la nave en el polo norte no bueno para las seguramente tenga control sobre broly por eso tiene pero tiene como una especie de collar también vimos que paragas tiene como un aparatito como un control remoto así que seguramente eso sea para más o menos regular el poder de su hijo y es obvio que este collar que tiene broly se va a romper en algún momento porque hay momentos que lo tiene y otros momentos que no y ahí está la diferencia de que a veces hay un broly que tiene ojos negros y mirada más o menos enojado o tranquila pero una mirada común y hay momentos como el trailer número no el teaser que broly tiene como una mirada de psicópata con ojos amarillos así que yo creo que esa es la mirada de locura de broly no bueno al ser incontrolable de broly goku begetti y freezer sobio que van a tener que unir fuerza contra 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 broly y nada básicamente van a luchar muy probablemente begetti y freezer queden fuera de combate sea goku el único que quede en pie y no sé que esto sigue no puedo darles una predicción pero poderles algunas opciones que es muy probable que pasen el ultra instinto si es que lo retoman de vuelta ahora va a ser la el arma usar para derrotar a broly o una fusión de gogueta que es muy improbable que pase es muy difícil pero ya viendo que trajeron a broly de vuelta porque no no porque no no volver a atraer a gogueta viste ya tenemos a barda y tenemos a broly traigamos a gogueta o después no sé o la genkidama o alguna cosa así media random con respecto al final del tráiler eso que es un lugar como especie de volcán es muy obviamente no es otro planeta no es otro lugar porque estaría bueno que ocurran diferentes planetas las peleas pero no no va a pasar eso seguramente es el mismo lugar de volcán sea en los glaciares pero todo hecho bosta todo destruido por la pelea que vamos a ver en la película no así que básicamente lo que podemos rescatar de la película es que toriyama nuevamente como dije en el hablemos de número uno está totalmente pintado al pedo de cartón no no cumple una función su única función es aprobar que la historia se haga a él la verdad que no le importa si la la historia tiene coherencia es este nuevo story llama barba va a retomar a broly lo va a hacer canónico va a darle un mejor trasfondo una mejor historia más personalidad no broly va a seguir siendo el mismo personaje sin trasfondo de las primeras películas ya no vemos en el tráiler no dijo ni una palabra no dijo ni una palabra así que broly va a seguir siendo el mismo retrasado pese a que la película broly me encanta la primera película del poder invencible porque dragon ball es básicamente eso ver personajes poderosos peleando contra otros personajes no importa tampoco la historia en sí puede que te importe a mí me importa pero básicamente uno va a ver como ir a ver boxeo esa es la onda pero la verdad que esperaba si vas a traer a de broly de vuelta dándole un nuevo un nuevo como es un nuevo pasado un otro trasfondo hacelo bien no me de lo mismo menos pero bueno para ir terminando ya éste este vídeo yo creo que la película va a ser no va a ser un fracaso obviamente voy bastante animado con las expectativas que tengo de la película espero que me sorprendan espero ir pensando que va a ser una cosa y después me vengan con algo mucho más sorprendente porque si es algo más patético de lo que ya me imagino que es o incluso es lo mismo que ya ya dije en el vídeo va a ser una gran decepción les gustó denle like suscribanse pero a lo mismo lo que me importa es que comenten sus opiniones sobre qué opinan y nada hasta la próxima